Y en la Contradora 25 Nos vamos a ir hoy a Italia porque la oposición pide la comparecencia urgente del ministro del Interior por haber permitido que anoche se celebrara un acto de fascistas en el centro de Roma coincidiendo con el aniversario del asesinato, hace ya medio siglo, de tres militantes del partido postfascista en Movimiento Social Italiano. Este es el momento, todos con el brazo en alto. Puro saludo fascista. Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. En el centro de Roma. Sí, hay que hacer un recordatorio semisimpático de que el último virus entró por Italia y cuando allí se estaban cerrando territorios aquí seguíamos de fiesta como si nada nos fuese a pasar. Es anecdótico, pero no tanto. La cuestión de fondo es por qué hay quien se atreve en el centro de una gran capital europea, además en el centro de Roma, cuna del fascismo, hacer ese saludo del mismo modo que porque en España hay quien se atreve y vuelve a su casa tan pichi a llevarse y sacar una esvástica en Ferraz como ocurrió hace unas semanas. Son cosas que en ese ambiente a lo mejor no se aprueban o no tienen por qué aprobarse, pero desde luego lo que sí se hace es no reprenderse. Hay un universo cada vez más ancho de gente y una atmósfera cada vez más palpable, según qué ambientes, donde el fascismo es en muchos casos bienvenido, en otros legitimado y en muchos otros permitido sin ningún escándalo. Y ese saludo fascista de Roma que pone la piel de gallina no es la reivindicación de un régimen, sino la reivindicación del exterminio político del adversario, de la marginación o eliminación del otro y de un mundo peor, más pobre y mucho más antiguo, pero no antiguo del siglo XX, sino de mucho más atrás, cuando las cosas no se discutían ni se negociaban, sino que se imponían como fuese casi siempre, en muchas ocasiones, por desgracia, en las culetas.